Un saludo especial a todos nuestros hermanos transportistas en todo este territorio guatemalteco, en todos los lugares donde estamos manifestando nuestra inconformidad contra el ilegal e inconstitucional acuerdo gubernativo 17-2020. Ya todos conocemos que es un acuerdo que definitivamente afectará la canasta básica, que afectará la economía y podrá causar la destrucción de la micro, de la pequeña y la mediana empresa. Hasta el día de hoy ha transcurrido desde las 6 de la mañana y el Estado aún no nos ha dado una respuesta. La misma respuesta que nos ha dado nos la ha dado durante dos años. Y ustedes saben que estamos hoy en la capital como sus representantes porque ustedes nos han dado una consigna. Y la consigna es derogatoria total del acuerdo gubernativo 17-2020. Gracias por estar respaldando, por estar en la lucha en cada punto de manifestación. Esta noche dormiremos en las calles. Esta noche estaremos en las calles exigiéndole al señor presidente de la república, Alejandro Yamatei, que derogue el acuerdo gubernativo 17-2020. Por lo cual, yo los insto, compañeros, a que tomemos fortaleza, a que saquemos energía, a que le hagamos saber a nuestra mente que esta lucha es una lucha justa, es una lucha digna, es una lucha que la tenemos que hacer por el bien de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros hijos y de toda la población guatemalteca. Aunque muchas veces no se quiera comprender o entender cuál realmente es el enfoque de este movimiento. Más sin embargo, si el acuerdo gubernativo 17-2020 lo deroga el señor presidente, los máximos ganadores serán toda la población guatemalteca y será la población más desposeída. Estamos hoy defendiendo los derechos no solo de los transportistas, sino que estamos defendiendo los derechos de una población en general. Por lo cual, una vez más, señor presidente, necesitamos que nos conceda una audiencia para tratar el tema de la derogación del acuerdo gubernativo 17-2020. En la medida más pronta que usted nos atienda, en esa medida podemos retirarnos a nuestras casas para retomar energías y volver al trabajo diario. Los transportistas nos caracterizamos por ser personas de arduo trabajo. Antes de que salga el sol, estamos ya en las calles trabajando hasta que el sol se oculta. Por lo tanto, hoy les pedimos, compañeros, en todo el país, en todos los lugares donde están los puntos de manifestación, que ya empiecen a sacar sus colchas, sus chamarras, acomodar sus casas de campaña, sus nylon, lazo, sus lonas, porque ya va a llegar el momento de descansar. Y esta vez es el gobierno el que nos hace dormir en las calles. No somos nosotros los que queremos dormir en las calles. Es el Estado con su silencio y su falta de atención que nos lanza a las calles a dormir para ver si somos escuchados. Ánimo, no perdamos la fe. Quiero recordar un mandato que Dios le dio a Josué y a Caleb. Y ese mandato es el que hoy mismo, el mismo Dios de Josué y Caleb, nos lo dice hoy en día. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ánimo, fe, confianza, seguridad, perseverancia, lucha, es lo que nos va a dar la victoria. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.